Aprende hoy como hacer esta deliciosa lasaña. Para la lasaña vegetariana vamos a necesitar nuestra pasta de lasaña, nuestro molde, sal, pimienta, mantequilla, un huevo, queso requesón, aquí es casi medio kilo de queso requesón o ricota, este es queso Monterrey Jack que es 250 gramos, está rallado pero puede ser cualquier queso que se funda, crema, opcional tenemos salsa de tomate, normalmente mi lasaña vegetariana no lleva salsa de tomate pero en esta ocasión le vamos a poner un poco, cebolla picada, espinacas ya las tengo lavadas, desinfectadas y cortadas, dos zanahorias ralladas, aquí yo piqué 10 champiñones creminis o baby portobelos de aproximadamente este tamaño, 10 de estos, los limpie solamente con un papel toalla húmedo y se limpia para que no se oxiden y después los corte y aquí tenemos dos calabazas o calabazas italianas lo que quieran utilizar, esas son mexicanas y un poco de cebolla fileteada para otra de las capas de la lasaña vegetariana, así que vamos a empezar ¡Gracias! 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 Y aquí ya tenemos nuestro producto final que es nuestra lasaña vegetariana y disfrútenla ¡Gracias! ¡Gracias!